Pompido se pone a las órdenes de Sánchez, sí, a ese que le tiene cogido Puigdemont y que lo ha dejado bastante clarito por sálvese a la parte, para fabricar un referéndum que pase el Tribunal Constitucional. Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Pues nada, que es que la capacidad de sorpresa no tiene límites, ¿eh? Bueno, en este caso yo creo que de sorpresa poca, ¿no? Pero vamos, pero son capaces de elevar la apuesta sistemáticamente, sí, sí, sí. Cada día es como... ¿cómo se llaman jugar con las pelotitas? Sí, los trileros. Bueno, los trileros que paran en los semáforos. No, 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 malabaristas, efectivamente. Ah, malabaristas, pensaba que me decías lo del juego de la bolita. Esto es, no, estaba pensando en los malabares y eso es un poco lo que parece en la política y en la sociedad española, que cada día nos ponen una pelota más en las manos a ver si somos capaces de continuar el juego. Esa es la impresión que tengo con el concepto de sorpresa, que como tú muy bien dices, en este caso sorpresa poca. Pero quizá el concepto era este, ¿no? Que cada vez nos ponen una pelota más a ver si somos capaces de continuar y no se nos caen todas, ¿no? Espérate, ¿por qué será que se me iba a mí la mente al trilerismo, no? Pero bueno, espérate que estamos hablando de una cosa gravísima, porque es una repetición de jugada por parte de Candío Conde Pompido que resulta ya no desafiante al Estado de Derecho, sino abiertamente contraria y pisoteadora del Estado de Derecho. Lo hizo en una labor de asesoría que es una auténtica barbaridad para la ley de amnistía. Es decir, el Tribunal Constitucional, y especialmente el presidente, obviamente, tiene que mantener una posición de neutralidad absoluta. ¿Por qué? Porque va a pasar esa norma posteriormente, ya lo estaban hablando los jueces, lo dijo el consejal por judicial, lo anunciaron las asociaciones de jueces, la APM, incluso Jueces para la Democracia respaldó a algunos de los escritos que se hicieron críticos con todo lo que se estaba pasando, y lo anunciaron y dijeron vamos a recurrir a esta ley de amnistía porque es una ley plenamente contraria al espíritu de la Constitución y a los mandatos de la Constitución. ¿Qué hizo Candío Conde Pompido? En aquel momento se puso él a asesorar directamente en la elaboración de la norma sabedor de cuáles eran los requisitos que iba a poner él en su examen de constitucionalidad para conseguir que la pasase. Eso es una barbaridad desde el punto de vista jurídico difícil de narrar. O sea, yo nunca jamás había visto una cosa así en la que el examinador se pusiese a hacer el examen, de forma que evidentemente se va a autoaprobar. Es una locura. Es una implicación, una pérdida de neutralidad, cuando posteriormente tienes que ser el garante del examen de constitucionalidad de una norma tan importante como esta que desafía todo lo que hemos podido ver en materia penal y en materia de propio Estado de Derecho. Bueno, pues ha repetido la jugada. Y está en estos momentos convertido en una especie de asesor estrella en la sombra, nada más y nada menos que de un referéndum que va en contra del artículo 1, artículo 2, realmente va en contra de todo el espíritu de la Constitución. Pero el artículo 1 determina quién es el propietario, por decirlo de alguna manera, el titular de la soberanía nacional. Es decir, no se puede hacer ninguna consulta que represente o que pueda acabar representando materias propias de la soberanía nacional en un rincón de España. Se tiene que hacer con todo el sujeto, porque si nos fijamos ellos están transmutando, están transformando ese concepto y hablan de una soberanía popular. En la Constitución no habla de soberanía popular, habla de soberanía nacional, que es la soberanía del pueblo encardinada directamente en una nación. Es decir, no se puede romper. Y tiene todo el sentido ese artículo 1 porque va coordinado con el artículo 2, que también pisotea este referéndum separatista que le están exigiendo y en el cual ya está trabajando Pedro Sánchez de la mano de Cándido Montecumpido. El artículo 2 dice que España se constituye como una patria indivisible, una única nación, no se puede romper. Por lo tanto, vas a fraccionar el concepto de soberanía nacional, no solamente para atentar contra el artículo 1, sino que vas a intentar dinamitar el artículo 2, porque tú no puedes preguntar sobre cosas que son netas y evidentemente inconstitucionales. ¿Cuál es la respuesta que está dando Cándido Montecumpido en esta segunda aberración jurídica que él protagoniza? Pues lo que hace es decir, la vamos a constituir de una manera, ese referéndum separatista, esa consulta, que digamos que no tiene relevancia jurídica. Y como no tiene relevancia jurídica, escaparía al propio control jurídico. Eso es una aberración, porque no puede dejar de tener relevancia jurídica si los efectos que produce pueden tener connotaciones y consecuencias jurídicas. Si una vez que tú preguntas en Cataluña y ellos consiguen una mayoría, vamos a ponernos en ese caso, Dios no lo quiera, evidentemente te reclamarían internacionalmente y nacionalmente una especie de respeto a una supuesta voluntad, que no sería nacional, que sería popular o regional. Lo van a hacer. Si todos sabemos que lo van a hacer, significa que van a utilizar eso como un ariete contra la Constitución. Un ariete contra la Constitución tiene consecuencias jurídicas. Entonces, evidentemente tú no puedes permitir algo, y pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Alguien se imagina una pregunta en España diciendo ¿tenemos que perseguir o tenemos que retirar derechos a determinadas personas por ser de determinada raza o por ser de determinado sexo? ¿Hay que quitarle protección a las mujeres? ¿Alguien se imagina que un tribunal constitucional fuese a admitir una consulta o una pregunta que es directamente cuestionar o que plantea cuestionar determinados derechos? Pues en el artículo 1 y el artículo 2, claro, todos los españoles tenemos derecho a decidir sobre materias de soberanía nacional, todos, y España no puede ser fraccionada. Forma parte de nuestros derechos, porque somos compatriotas de una nación que no puede ser partida. Bueno, pues lo que está haciendo Candido Conde Pompidós es asesorar para fraccionar el eje más fundamental de la Constitución. En eso tenemos al presidente del Tribunal Constitucional. La verdad es que es sorprendente, independientemente de que naturalmente se podría ver venir, pero esto lo ve cualquier ciudadano de cualquier país que no sea España y yo creo que no lo entiende de la misma manera que no entiende que asalten nuestras casas y encima les tengamos que dar un colacao, ponerles el pijama y acostar a los delincuentes. Entonces, no vaya a ser que se enfaden con nosotros. Fíjate que a mí hay una cosa que me preocupa mucho de lo que está ocurriendo y es que estamos normalizando la destrucción institucional. Esto es. Es posible, porque además los jueces la verdad que están teniendo un muy buen comportamiento, los fiscales más allá del fiscal general, tanto la Asociación de Fiscales como una, que es más pequeñita, pero que además está en clave muy reivindicativa del Estado de Derecho, de la Constitución y de la legalidad más absoluta, que es la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, están saliendo al quite y están defendiendo lo que es un patrimonio de todos nosotros, que es el Estado de Derecho. Es lo único que nos protege de las barbaridades y de los abusos del Estado y de los particulares. Pero independientemente de eso, estamos normalizando que las instituciones sean atacables. Y al final, evidentemente, si tú consigues normalizar esto, en algún momento puede haber alguna que flojee. De hecho, ya hemos visto que ya tienen tomada la cúpula del Tribunal Constitucional y tienen tomada la cúpula de la Fiscalía. ¿Qué más necesitan? Claro. ¿Es que no necesitan más? Exacto. Fíjate que estábamos hablando de Candio Conte Pompido, pero podríamos trasladar exactamente el mismo análisis a la Fiscalía General. Totalmente. Nunca, yo no había conocido un caso en ningún país democrático de un fiscal general, es decir, el que tiene el mando, sobre todo a la estructura jerárquica del resto de fiscales, que de hecho está anulando a la Junta de Fiscales, que tenga dos sentencias del Tribunal Supremo en contra. Una de ellas por restarle al fiscal Estampa posibilidades de defensa porque no le quiso facilitar un expediente con el cual se podía defender y el otro directamente por una figura que se denomina desviación de poder, que la utilizó para enchufar a Dolores Delgado por los favores prestados al régimen Sánchez y por los favores prestados a él designándolo. La desviación de poder es el paso previo a la prevaricación. Bueno, pues no es que tengamos a un fiscal general con una sentencia o un pronunciamiento del Tribunal Supremo, lo tenemos con dos, lo tenemos con dos que desautorizan por completo su capacidad para tener semejante cargo. Bueno, pues esta misma persona es la que esta semana ha admitido que él dio la orden de filtrar conversaciones privadas para atacar a Isabel Díaz Ayuso a través de la persona que en el momento de los hechos no era ni la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y él mismo reconoce que ha violado el secreto de las comunicaciones entre el abogado y la fiscalía, cosa que es absolutamente inviolable. Lo ha hecho y además acaba de salir a la opinión pública porque estaba acercado, porque lo tuvo que decir por escrito, porque la fiscal responsable dijo yo no hago esta aberración o me lo ordenas por escrito haciendo uso de tu capacidad jerárquica o yo no me pienso meter en este follón porque esto es delictivo y él lo hizo y como sabía que esos escritos, ese mail iba a salir, ha salido a la opinión pública. Bueno, ha salido a la opinión pública, ha reconocido que ha violado el secreto de las conversaciones entre las dos partes y no ha dimitido. Es decir, estamos normalizando aberraciones contrarias al Estado de Derecho. Hombre, hay mayor aberración que un delincuente que se marcha agazapado en el maletero de un coche huyendo de la justicia española que ahora quiera presidir una comunidad autónoma. Y no haya sido detenido. Y que no haya sido detenido. O sea, es que nos están tomando el pelo. O sea, esto es de risa. O fíjate, un candidato por parte de Bildu que directamente te hace apología del pasado terrorista, del pasado del que es heredero su partido y el partido en el gobierno dice que sí, sí, que le parece muy mal. Evidentemente, le importa un soberano comino. Pero que no piensa romper ni una sola alianza. Es decir, estamos institucionalizando un deterioro de nuestras instituciones básicas, de los pilares de defensa del Estado de Derecho que o lo cortamos rápido o va a tener consecuencias muy graves para todos nosotros. Pues mira, así comenzábamos el programa, Carlos Cuesta, precisamente en el día de hoy hablando de delincuentes, de terroristas tomando las instituciones. Lamentable.